pero como andan mis loquitas preferidas espero que esté todo bien y hoy amigos vamos a ver un IBER pero esta vez no de historias del Hugo sino de Alex PH que tengo ganas de ver un vídeo de él y fíjense este IBER, el IBER de los misterios más oscuros del mundo no puedes ponerme ese título y no y no y no esperar a que yo reaccione algo así no se ve bastante épico además me gusta la miniatura porque hay un recopilatorio de cosas el IBER obviamente una criatura marina aparece acá una loquita tenemos acá con una cara muy de chisvergüenza y acá tenemos unos ojos rojos carne si mirando fijamente no sé qué me querrá decir pero me interesa este vídeo aparte vamos a encontrar el todo y es un vídeo largo es un vídeo de 29 minutos con 20 segundos casi media hora de vídeo así que no sé cuánto me extenderé como 40 minutos no importa amigos sacamos anotaciones ponemos en grande que dicen loquitas y ponemos play y escuchamos atentamente a un señor que la tiene muy muy grande así que ponemos play nueva hombre este es el iceberg de los misterios más oscuros y extraños del mundo en el tenemos cientos de cosas bizarras pero que hay en lo más profundo que bueno nos vamos a enfocar sólo en aquellas entradas de la parte más baja como la criatura misteriosa de la bahía zagami devoramiento respuestas ocultas y persigilios la habitación 322 y muchos otros misterios que habitación 322 la habitación 322 es un misterio de internet que nació en reddit hace casi nueve años las personas que han investigado esto no han podido resolverlo la historia de esto comienza cuando en su reddit de houston una persona pública y dice haber tenido una experiencia rara mientras había salido en un viaje de negocios esta persona dice que su grupo de trabajo se registró en un hotel de lujo llamado sasa todos fueron asignados a una habitación normal excepto esta persona que se encontró en una habitación bastante creepy y que parecía salir de una película de terror esta era la habitación número 322 ahora a pesar de que este era un hotel de lujo esta habitación era un tercio del tamaño de las demás y no sólo era el tamaño lo que cambiaba sino que adentro de ella habían aún cosas más raras por ejemplo las paredes aquí eran de ladrillo el piso de cemento había cadenas colocadas en la cama estaban estos cuadros con este cuadro da cosa boludo las dos gemelas medias deformes quién será el autor porque no veo firma acá sí tiene una firma de este pelado cara de verga pero estos dos deben ser el mismo autor porque tienen el mismo estilo de dibujo con personas y figuras distorsionadas también había un cráneo decorando una de las paredes justo al lado de la cama había un gran espejo como podemos ver la habitación era súper rara pero lo que más destacaba en ella era un retrato colocado encima de la puerta este retrato era de un hombre mayor vestido de traje y parecía estar vigilando lo que ocurría en el interior sólo intentemos imaginar lo que pensó la persona que entró a este lugar ese seguro esperaba encontrarse con una habitación lujosa y agradable pero en su lugar se encontró con lo que parecía más bien un calabozo igual me resulta agradable a mí por ahí por mis gustos extraños y fetichosos que tengo me resulta agradable este lugar podría dormir tranquilamente y lo que yo tendría miedo es si hay cámaras porque un lugar así me da a entender que tal vez puedo estar vigilado viste así que yo sí tendría miedo que hayan cámaras ocultas buscaría eso creo que hay una aplicación o un aparato que le permite ver si hay cámaras ocultas yo buscaría eso porque me da la sensación no me sentirá muy tranquilo por ese lado no sé el lugar es raro o sea no es normal no es común está bien que yo por ahí me siento bien en ese lugar pero yo soy un ser extraño pero me doy cuenta de que es raro el lugar de que dale una cadena esos cuadros ese cuadro como sea esta persona notificó a la recepción para verificar si esto había sido un error estos se sorprendieron y le contestaron que en efecto había sido un malentendido también le mencionaron que la habitación 322 no estaba disponible para adquilar así que un par de minutos después lo trasladaron a otra nueva la cual ahora sí era como se esperaba sólo que antes de todo esto le tomó varias fotos y la subió a internet y aquí es donde se pone aún más raro claro tiempo después las personas de reddit lograron contactar con el periódico houston chronicle explicando este evento raro días después el periódico se pone en contacto por teléfono con el hotel y al preguntarle sobre esta habitación lo único que contestaron fue que esta era una sala temática llamada a tiempos difíciles y que estaba hecha para huéspedes que deseaban una experiencia carcelaria pero aquí viene el problema porque como vemos la habitación no se parece nada a una cárcel es decir la única indicación podrían ser las cadenas pero en qué tipo de cárcel tendrías todas estas decoraciones y eso no es todo quienes investigaron más a fondo se dieron cuenta de que aunque el hotel sasa tiene una lista de habitaciones temáticas para alquilar en su sitio web la de tiempos difíciles no es una de ellas pero qué otras pistas hay bueno alguien en reddit pudo determinar que el hombre del retrato es jay comeu un ex ejecutivo del grupo financiero de stanford una compañía con sede en houston que fue cerrada por los agentes federales en 2009 esto por realizar estafas pero algo más curioso es que el número 322 es un número importante en la sociedad de skulls and bones es decir uno de los grupos secretos más poderosos del mundo y curiosamente a los skulls and bones también se les llega a decir el grupo 322 creo que hay alguna conexión aquí tal vez pero cuál es el propósito real de esta habitación porque el hotel no la tiene listada como parte de sus habitaciones temáticas y cuál es la conexión entre jay y este hotel parece que jamás lo sabremos si parece que están ocultando algo esa habitación pertenece a alguien realmente para mí y por ahí sea de la persona del cuadro ese no sé pero evidentemente no no se fue un error evidentemente que esa persona esté ahí no o sea a quien le dieron la habitación puede ser temática cárcel se la creo porque sería una especie de cárcel de lujo o sea una cárcel de lujo podría hacer algo así viste pero es raro y la respuesta que dieron y que no lo esté para poder alquilarla digamos con temática da más sospechas no lo que hicimos la cura para el insomnio 1987 y groban fue un poeta y artista de chicago entre 1970 y parte de los ochentas su poema más grande y famoso es uno llamado la cura para el insomnio un poema tan extenso que dura alrededor de 5000 páginas se cree que esta es su mejor obra ahora este poema no tiene nada fuera de lo normal a excepción de la duración pero en 1987 groban quiso hacer una película de este poema la película se llamaba de la misma manera pero de qué trata bueno digamos que no tiene nada especial en ella lee fue grabado mientras leía cada una de las páginas de su obra es decir algo así como un audiolibro película este es un caso bastante curioso en la industria del cine ya que dicha película dura alrededor de 87 horas y fue inducida al libro de los record skins ganando el reconocimiento a la película más larga de la historia pero qué tiene de raro bueno digamos que la primera vez que esta película se presentó fue en el instituto de arte de chicago pero luego de haberse presentado la película desapareció sin dejar rastros este es uno de los casos de lost media más raros del mundo es decir a pesar de haber ganado el premio y haber sido presentada ante decenas de personas nadie sabe qué sucedió con ella nadie se explica cómo es que una película con semejante duración fue perdida para siempre esta persona no existe puntocom esta persona no existe puntocom es un sitio de web de inteligencia artificial el cual genera imágenes realistas de personas las imágenes que te genera no son de personas que existen en el mundo real y cada vez que recargas la página verás a una totalmente nueva y única bueno pues el sitio funciona gracias a un algoritmo desarrollado por envidia llamado style gun a este algoritmo inteligencia se le ha alimentado con miles de fotos de personas alrededor de todo el mundo y por años se le ha entrenado en entender en qué consiste un rostro humano es un sitio web bastante curioso y que casi nadie conoce en su mayoría de las imágenes que verás lucen perfectas lo que en ocasiones la inteligencia falla y dibujar los rostros con imperfecciones pero aquí viene lo raro hay sitios similares que se han inspirado de este para crear otro tipo de imágenes por ejemplo este gato no existe puntocom estos sneakers no existen puntocom este auto no existe puntocom esta casa para rentar no existe y muchas otras cosas raras creo que el más extraño que encontré fue este llamado estos pies no existen y si verás imágenes de pies para 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 yo pensé que que iban a decir que el sujeto ese que hizo la película salió de una imagen de inteligencia artificial lo cual si hubiera sido loquísimo porque dije para qué tiene que ver esto con lo que me mostró recién claro pasa que cambió de así rápido pero quería hablar un poco de esa película es raro que esa película no esté por qué será que desapareció así o sea yo creo que por ahí el chabón mismo dijo no 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 quiero que no sé por ahí le dio vergüenza qué sé yo algo pudo haber pasado porque es raro o sea si hubo un público que la vio todo y después la película desapareció y nada puede encontrar ningún lado es raro ahora que envole o sea que envuelve una película tan larga de un flaco leyendo leyendo sin parar o sea es loquísimo y creo que el poema ese para curar el insomnio se refiere que es tan largo que en algún momento te terminas durmiendo o sea cinco mil páginas dijo es una bestialidad eso chabón es una guasada demasiado y bueno acá vamos una página que crea pies falsos cuando leí esta entrada del iceberg me imaginé una cosa totalmente diferente y no puedo dar una descripción gráfica pero digamos que esta parte del iceberg habla de una película de 1974 sólo que la trama es un poco difícil de explicar se trata de un hombre el cual se siente atraído por jesucristo pero no en la forma de religión sino bueno algo bastante controversial en otras palabras es una película para mayores de edad lo curioso de esta película es que también es considerada una pieza de lost media ya que durante todos estos años nadie ha podido encontrarla las únicas pistas y evidencias de que existió son posters publicidad de aquella época e incluso el actor que la interpretó pero no hay más detalles así que es una película misteriosa pero que fue ahora ha sido muy grotesca la película habrá sido una película no por con jesus y yo no considero la falta de respeto no sabéis que yo me tomo las cosas muy aligiene por ahí si hiciera una película no por eso que seguramente por ahí se habrá hecho digo más o sea si obviamente se hizo una en los medias se perdió pero tal vez este actualmente habrán hecho más supongo no sé no no soy tan enfermito como para buscar ese tipo de cosas no para para hacerme cinco contra uno prefiero ver algo más normal viste más común se me sería raro verlo a jesus en poses un poco comprometidas viste pero es una falta de respeto o sea lo hagas con cualquier religión que vos simpatices con una religión y no con otra o lo que sea hacer cualquier religión creo que no hago creo que creo que es demasiado aparte de muchas otras cosas que pueden ver se acuerdan de esa escuela hay una película no porque era las tortugas pinjas creo que era algo así no las pingas las tortugas pingas algo así o sea no sé por qué me acordé de eso no sé no sé porque hoy en día creo que es argentina no sé por qué me acordé de eso porque no tiene nada que ver con jesus pero podés ponerte a ver cosas más así o lo que es ello la subi la subi sus uno denpa shonen fue un reality show grabado en japón de 1998 a 2002 creo que lo que hacía tan popular este show en el país es que consistía en reunir a varios participantes y de manera sorpresa elegir a uno entre la multitud quien fuera elegido debería cumplir diferentes retos que podríamos clasificar como controversiales y tormentosos ahora normalmente quienes participaban eran personas que querían dar un brinco a la televisión y hacerse famosos de la noche a la mañana sin importar lo que les pasara en cada programa se elegiría alguien aleatorio los retos jamás serían revelados y eso es lo que le daba ese toque de tensión a lo que ocurría bien pues en uno de estos shows había un comediante que más tarde apodaron nasubi que significa berenjena en japonés al ser seleccionado lo llevan a un departamento le quitan toda la ropa a la revela que deberá sobrevivir por un año solo y sin poder salir de aquí lo único forma de hacerlo era reuniendo un millón de yen acumulados en premios pero aquí viene el giro interesante para hacer esto nasubi debería tomar estas revistas en el departamento y participar en las rifas y concursos a través de correo postal así que en otras palabras nasubi era un prisionero de la televisora cada día nasubi se sentaba y llenaba los formularios para participar en las revistas al final le tomaría 355 días en reunir esta cantidad pero durante todo este proceso vemos su transformación y cómo todo esto impacta psicológicamente por ejemplo en ocasiones lo vemos llorar por ganar cosas tan simples como arroz ya que su única manera de conseguir alimento era en estas rifas es un reto muy cruel de ver porque incluso cuando acumuló el total de yen la televisora no estaba satisfecha y lo volvieron a encerrar en una ubicación nueva volviendo a repetir la misma dinámica y subiéndole el monto que debía acumular es inquietante de ver porque vemos cómo nasubi se va transformando claramente se ve que psicológicamente empeora y por cierto algo que olvidé mencionar acerca de su alimentación es que a veces las cosas que ganaba para comer eran alimentos para perro o gatos así que desesperado por sobrevivir y alimentarse nasubi comía todo esto al finalizar el reto y muchos años después nasubi dijo que todo esto impactó en su salud mental también menciona que sus habilidades sociales quedaron arruinadas y que su sueño de ser famoso se esfumó incluso menciona que usar ropa le era incómodo claro que al haber vivido desnudo su cuerpo se ve acostumbrado es un caso muy extenso y oscuro hay muchos más detalles terribles y cosas tristes que le pasan pero no me daría tiempo de explicarlo por suerte en el canal tengo la historia completa posadismo tenemos que ver ese vídeo tenemos que verlo ya hemos visto un vídeo de dross pero veo que el sph viste aborda los temas con más profundidad y me gusta una parte de un vídeo únicamente dedicado a él a mí me parece un grosso en el sentido de que logró superar la prueba ya no estuvo comiendo comida para animales comida para perros estuvo sobreviviendo a través de de sorteos boludo o sea que clase de forrismo la televisora como va a ser esto los programas que hay allá son una locura igual eso que fue los 90 80 80 90 fue bastante pionero igual ese programa pues es una especie de gran hermano pero con uno solo y en pelotas desnudo todo el tiempo y parece o sea si vos te contás todo esto a alguien parece más bien un experimento no parece un experimento que está haciendo un sujeto una rata de laboratorio y no sé lo que hicimos lo que hicimos tenemos que ver ese vídeo porque solamente van a mostrar fragmentos de cómo iba perdiendo la locura lentamente es algo muy cruel hacer algo así o sea que se yo ver una persona que está pasando mal pero bueno obtuvo lo que quiso por lo menos fama y popularidad eso lo tuvo ojalá que hoy en día esté bien pero perdió o sea que es feo perder las cualidades sociales chabón eso es feo no sé es feo no saber cómo comportarte en un lugar donde hay gente o sea como no sabe socializar o haber tenido esa habilidad porque el chabón que era medio cómico o era cómico y un cómico tiene que ser muy sociable y pronto perder esas cualidades debe ser feo que habrá quedado re traumado muy traumado increíble el posadismo es una ideología que intenta impulsar el comunismo pero tiene un contexto un poco más turbio por ejemplo el posadismo apoya las guerras nucleares quien inventó esta ideología es alguien llamado homero cristali nacido en argentina pero que más tarde cambió su nombre a jota posadas bien pues posadas decía que una guerra nuclear era inevitable es decir que en el futuro llegaremos a una guerra de este tipo sin importar lo que los países intenten hacer para impedirlo el posadismo dice que lo mejor sería iniciar una de estas ahora para terminar con todo pero por qué dice esto bueno la razón y lo que explica la ideología es que de suceder así entonces el planeta quedaría devastado y la nueva forma de gobernar en el planeta sería con una sociedad comunista así que posadas pensaba que lo mejor sería hacer todo esto de una vez y darle paso a un nuevo orden mundial es una ideología bastante polémica como podemos darnos cuenta 136 artículos creepy de wikipedia ah ok 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 ahora entiendo un poco mejor ciertas cosas que se escuchan últimamente no con respecto a ucrania rusia y más países que se están queriendo involucrar pero bueno mucho tampoco no sé el tema pero igual que quien quiere tener un holocausto nuclear boludo o sea no creo que nadie quiere algo así nadie lo quiere pero que es inevitable por ahí sí boludo por ahí es inevitable chaval entiendo que justamente las bombas atómicas y todo eso existen para evitar una tercera guerra no justamente es como bueno si todo se va a la verga se destruye absolutamente todo y es como para tratar de evitar que pero bueno no están evitando nada parece que parece que todo va empeorando poco a poco y yo pienso que en algún momento se van a usar esas bombas atómicas viste qué sé yo pero bueno habrá que ver qué pasará en el futuro mientras tanto yo voy a seguir reaccionando amigos y voy a seguir estando cada más esta entrada del iceberg nos habla de un sitio web el cual enlista 136 artículos de wikipedia que hablan de cosas creepy es un sitio web bastante curioso pero en él podemos encontrar el enlace a historias que ya todos conocemos como la gente sombra los grises la teoría de cuerdas y otras cosas un poco más raras devourment se refiere a un mod para el juego de skyrim pero en qué consiste bueno primero analicemos el término word es un término especial para referirse a algo que no puedo mostrarles pero intentar explicarles el concepto se trata de una persona que ingiere a otra y al final queda dentro de su cuerpo es un concepto bastante extraño pero tomemos como ejemplo al personaje de kirby este absorbe a sus enemigos la cosa bien pues digamos que a eso se refiere el término como dije es una cosa bastante extraña y a algunas personas les gusta pensar en eso pero el punto es que este mod de devourment en skyrim permite hacer esto pero veamos un poco más en su historia todo empieza cuando en un sitio web llamado ariom.com donde personas compartían esta fantasía de board alguien publicó el mod el usuario que lo publicó se llamaba vegan bien pues vegan les exigía a todos en el sitio que por favor no modificaran nada de su mod y era muy estricto en como las personas lo usaban por ejemplo una de las creencias principales de vegan era que el mod estaba específicamente hecho para los personajes femeninos del juego y que debía mantenerse así es decir que si lo instalaban los personajes masculinos no podrían participar en esta cosa por unos años el mod fue muy popular en la comunidad hasta que en 2015 vegan tuvo que dejar el sitio poco después actualizó con una publicación donde decía lo siguiente muchos de ustedes probablemente se estarán preguntando por qué no actualizado este tema desde noviembre no me gusta dar la respuesta así que hagamos una historia larga lo más breve posible durante el fin de semana de acción de gracias varios de mis familiares descubrieron mi fetiche me la serviré para ocultarlo durante casi 30 años porque sabía exactamente la reacción que obtendría es decir estos no son los individuos más abiertos es como decir que el océano está algo húmedo sin entrar en demasiados detalles mi carrera quedaría totalmente destrozada si esta información saliera a la luz mis familiares lo saben y son de los que la utilizarían como moneda de cambio ahora me encuentro en la posición nada envidiable de tener que pretender haber nacido de nuevo por la gracia de cristo y haberme curado de mi fetiche para que mis hermanos fundamentalistas no destruyan mi futuro en nombre de salvar mi alma en cualquier caso no puedo seguir desarrollando development hasta que encuentre una salida a esta situación humillante tengo toda la intención de volver hasta entonces luego de esta publicación vegan desapareció del sitio ahora quien quedó a cargo del mod fue alguien llamado sidero melaine vegan le había confiado su trabajo más valioso y estaba seguro de que sidero administraría el mod de la manera correcta en su ausencia de hecho sidero melaine hizo un gran trabajo y por cuatro años el mod fue usado de la manera en que vegan quería pero en dos mil diecinueve cuatro años después de la desaparición espero que sí que me parece muy raro que un bot que te ponga esas reglas no solamente mujeres bla bla es extraño el por qué porque eso no sea si si vos estás el voto está bien calculo que mismo no tiene no te permitas esas cosas pero es raro sea tipo de raro esas sugerencias o sea de haber un trasfondo más oscuro el por qué y después aparte ese mensaje que puso ahí súper extraño amigo da cosa o lo es raro por un mensaje así por lo general si te pasa algo así que no sé si vas a aclarar tanto vas a decir que por cuestiones personales no podés seguir y a la verga no vas a hacer todo eso ese hilo que dejó ahí no un poco extraño un poco raro para una persona quiere llamar la atención viste visión de vegan sidero dejó que las personas comenzaran a modificar el mod la primera cosa que le cambiaron fue la capacidad de que los personajes masculinos pudieran hacer uso del board pero en 2020 vegan regresó diciendo esto cuando asuntos familiares me obligaron a abandonar esta comunidad hace cinco años confió a sidero me leí en el código fuente de debarment con la condición de que se respetara mi única petición para su uso es decir que mi trabajo no fuera editado para permitir depredadores masculinos claramente traicionaron esa confianza odio ser tan directo pero como creador de esta propiedad intelectual debo insistir en que esta redistribución autorizada de mi trabajo sea eliminada o puesta en conformidad así que como podemos ver vegan estaba furioso pero que sucedió después de todo esto bueno al final de la historia todas las personas del sitio simplemente se deshicieron de vegan y el mod pasó a formar parte de la comunidad de antelmoísmo gris cantelmo es este hombre tipo extraño y no le habrá gustado nada que se habrá sentido muy traicionado cuando pasó de eso y más cuando toda la comunidad ignoró viste y lo dejó a un lado creo que eso es horrible el chaval o sea que en un momento de un tipo relevante y después ya te ignoran o sea se habrá sentido mal no se habrá sentido feo para él pero bueno que es eso yo creo que está poniendo cosas muy normas muy muy tontas me parece a mí que es eso no sé o sea poner esas normas a la comunidad gamer olvidate no te van a hacer caso salió un caso por un momento cuando él era administrador de todo pero después ya fuiste que estudió biofísica y bioquímica en una reconocida universidad de eeuu además de haber dirigido una empresa enorme de medicamentos en este país pero dicho de otra forma es una persona que podríamos considerar como inteligente exitosa y profesional pero que lo pone en este iceberg bueno digamos que hace un tiempo y no hay una fecha exacta pero se cree que fue por ahí de 2010 chris fue diagnosticado con cáncer de cerebro al principio chris estaba aterrado pero luego de un tiempo chris apareció por primera vez en internet explicando que gracias a algo llamado dmt había sanado de su enfermedad y bueno digamos que el dmt es una droga muy potente capaz de producir alucinaciones no hay nada que confirme que esta cosa pueda curar el cáncer de cerebro realmente pero aquí viene a lo interesante de esta historia chris estaba seguro de que gracias a esta sustancia su enfermedad se había ido así que pronto comenzó una religión basada en esta droga y la llamó cantelmoísmo chris lanzó una página web con el nombre de esta religión y en ella mostraba sus descubrimientos para intentar validar el uso de esta sustancia por ejemplo uno de estos descubrimientos mencionaba que los humanos y todas las demás criaturas vivientes con sistemas nerviosos pueden recibir información en la transmisión cósmica de dios mientras su red neuronal esté habilitada por dmt suena algo raro cierto bueno pues aún hay más otros de estos descubrimientos mencionaban que dios emite transmisiones cósmicas que los aliens están viviendo en la tierra que la ecuación de einstein debe corregirse y que las medicinas de esta época sólo hacen más débil al cuerpo humano y que están hechas en realidad para perjudicarnos como puedes ver son ideas bastante fuerte así que con todo esto nos damos una idea de lo que pensaba pero poco a poco chris fue promoviendo su nueva religión en reddit la manera en que hacía esto era eligiendo subreddits específicos donde se hablara de esta sustancia en ciertas publicaciones chris le daba a las personas escenas de reddit awards o sea estas medallas que no hace nada pero sólo lo hacía para ganarse la confianza de todas estas personas desconocidas bien pues con el paso del tiempo esta táctica funcionó y en unos meses chris tenía ya una buena cantidad de seguidores todos apoyaban su religión y lanzaban subreddits hablando de esto aquí fue cuando comenzaron a acusarlo de estar formando un culto pero aquí ocurrió algo inesperado poco a poco chris comenzó a volverse loco decía cosas sin sentido y esto hizo que la gente que lo seguía rápidamente se diera cuenta así que decidieron abandonarlo y su religión no duró por mucho tiempo algunos meses pasaron y un día de la nada hallaron a chris sin vida en un sitio para correr con heridas en el cuello y aquí es donde empiezan las conspiraciones algunas personas dicen que él mismo se hizo esto mientras que otras dicen que el responsable de este ataque fue big pharma es decir un grupo de empresas farmacéuticas que crean medicamentos haciendo uso de prácticas indebidas bien pues se dice que chris fue atacado por este grupo de empresas debido a que al estar propagando el mensaje de dmt este les hacía perder dinero y de alguna manera tenían que silenciarlo pero quién sabe sólo son teorías hay tantas cosas que te pueden pasar la mente se ve que estaba corriendo no no sé dónde estaba corriendo pero las fotos que se sacaba sería que un lugar descampado un lugar donde estás solo si alguien te quiere hacer algo y estás un poco complicado viste ahora yo creo que le empezó a divagar y escribir un montón de huevadas porque el dmt es una droga muy fuerte alucinógena y le estaba ya comiendo el cerebro prácticamente curioso lo que él dijo que se curó el cáncer con eso que que ahí le puedo dar él me puede dar el voto a favor no lo sé yo habría que hacer investigaciones más profundas acerca de eso pero tal vez puede tener un componente el dmt que es parecido al lcd si no me equivoco que puede ser que que lo haya ayudado no que lo haya curado en la totalidad pero tal vez si lo ayudó no sé son cosas drogas que van directo al cerebro y te hacen sentir raro viste cuando él dijo ahí en rey que con el dmt habilitadas una conexión con los cosmos y que esto y lo otro lo que pasa que cuando estás así en ese estado sentís eso sentís que es así ahora yo creo que en realidad está todo producto de tu cabeza tus neuronas están alteradas y creo que te sentís eso porque estás no estás bien estás viste con el sistema nervioso como lo quita así que yo creo que la cosa por ese lado y creo que abusó abusó de consumir mucho eso y por eso terminó terminó escribiendo muchas huevadas no merecía ese final no merecía que le corten el cuello por el flaco a darse a qué carajo le pasó y yo creo que muchos de los adeptos que se unían a él porque le gustaba la droga y querían un justificativo muchas veces uno quiere un justificativo para hacer lo que hace viste quiere una justificación entonces ahí ya la tenés estás metida estás metido en esa religión y bueno como que ahí ya tenés un justificativo para seguir consumiendo pero bueno vamos a ver esta arañas de la deep web arañas de la deep web esta entrada se refiere a un programa de computadora bastante curioso bueno el programa consiste en explorar la deep web e indexar cada uno de los sitios que encuentra es decir que es un programa que ayuda a documentar lo que hay en muchas de las páginas a estos programas se les conoce como arañas de la deep web y a pesar de que suena un poco y en realidad se pueden usar para cosas buenas por ejemplo hay ocasiones en que estos programas se usan para identificar si hay información robada en algunos de los sitios de la deep web así que de eso se trata este misterio rock you punto text a principios de los 2000 existía esta compañía llamada rapido eso lo que hacían era diseñar complementos para sitios como myspace y facebook por ejemplo en el caso de facebook cuando apenas comenzaba era imposible compartir vídeos o fotos en tu perfil pero esta empresa diseñó un complemento que al instalarlo te permitía hacer todo eso en otras palabras lo que hacían eran todas estas herramientas que miles de personas encontraban verdaderamente útiles y para hacer uso de ellas sólo necesitaban registrarse en el sitio de rock you pero todo cambiaría en 2009 en este año rock you fue hackeado ahora al principio a las personas no le dieron importancia pero apenas un par de días después vino a la noticia aterradora cuando se descubrió que rock you no encriptaba las contraseñas del sitio sino que toda la información de estas personas estaba expuesta en diferentes documentos de texto pero cuántas personas fueron afectadas por esto mil 100 mil un millón bueno en realidad fueron 30 millones 30 millones un país rock you tenía 30 millones de contraseñas almacenadas en simples documentos de texto ahora la persona que hackeó a la empresa tomó cada una de estas contraseñas las puso en un solo documento de texto y lo publicó en internet el archivo se tituló rock you punto texto lo que es curioso de esto y al mismo tiempo creepy es que muchas personas usan la misma contraseña el primer mensaje escrito en internet arpanet es el origen de internet está bueno para ver el patrón no si bajas eso y más o menos más intentando las contraseñas más usadas si querés sacarle la contra alguien y por qué seguir probando eso viste vas a tardar a 55 mil millones de años más o menos pero por ahí en una de esas la pega viste que es ello pero bueno yo creo que es como es sabido de que obviamente que las contraseñas se van a ir repitiendo en algún punto igual depende depende que contraseñas si ponés algo muy personal como contraseña difícilmente alguien la pueda la pueda buscar viste es algo que te conozca mucho pero bueno significa algo así como la red de agencias de proyectos investigación avanzada y fue la primera red de computadoras esta fue habilitada en 1969 y era usada para fines académicos y de investigación en la red sólo estaban conectadas las universidades más importantes de eeuu pero esta sería la base para el internet el primer mensaje enviado por arpanet fue enviado por el profesor de informática leonard kleinrock sólo que la historia detrás de esto es un poco graciosa bien se dice que leonard intentaba enviar un mensaje que decía al login a través de la red pero al escribir las letras l y o un error en la computadora hizo que el sistema fallara un par de minutos después al reiniciarlo leonard vuelve a intentar enviar el mensaje de login así que vuelve a introducir la l ahora quienes han escuchado esta historia dicen que las primeras letras escritas en internet entonces serían lol o sea lol anthill kids esto se refiere a un culto canadiense dirigido que buen dato ese la primera palabra que se me dio el internet es lol o sea épico chabón o sea ya épico épico o sea increíble nacimiento de internet de esa forma chabón lol no no épico épico así tenía que ser chabón así tenía que ser lo por rock terol durante los 70s y 80s ahora rock abandonó el school en el séptimo grado y después de leer de manera obsesiva la biblia llegó a la conclusión de que el fin del mundo se acercaba así que en los 70s convenció a varias personas abandonar su vida y seguirlo a un nuevo grupo donde les aseguraba que estarían libres del pecado y serían libres además también les decía que el mundo terminaría en 1979 bueno para resumir un poco en 1978 rock y sus seguidores se movieron hacia quebec a un área aislada donde construirían una mini aldea pero aquí viene lo perturbador cada vez se volvió más violento y abusivo con sus seguidores esto hizo que algunos le tuvieran miedo pero quienes intentaban escapar de la aldea eran castigados y abusados de maneras inimaginables siempre los castigos que rock imponía eran tan brutales que todos en la aldea le tenían favor no puedo dar una descripción de lo que les hacía pero digamos que entre algunos de estos castigos rock crucificaba a aquellos que lo desobedecieran en otra ocasión embarazó a nueve mujeres con las que tuvo 20 hijos en total y estos eran para asegurar el futuro de su culto de igual manera no tenía piedad de los niños que viajaban con sus padres para formar parte de su comunidad y los castigos eran igual de brutales como dije todos estos abusos van más allá y esto es sólo apenas algo de lo que youtube me deja mencionar esta gente de mierda arrancas igual viste con esa idea de formar así un culto alejado y siempre tiene lo mismo acerca del fin del mundo escuchamos también la de no ser un chino japonés que decía que iban a venir los aliens y los iban a llevar después se acuerdan es el otro que google los que consumían cianuro en masa que era un vídeo de jordi wild que también era fue el se auto quitaron la vida de youtube que vas a hablar así pero se auto quitaron la vida no sé cuántas personas que era una banda una banda una banda fue uno de los sucesos más masivos que hubieron respecto a eso y que también un religioso que predicaba la palabra a dios y la habla mientras todos tomaban cianuro y palmaron los obligó a hacer eso a punto de pistola encima pero todo se empieza más o menos igual viste con ideas radicalmente locas extrañas y encima mucha gente se le une por ahí empieza un poco bien los lleva al medio de la nada comienza a formar algo y ahí todo aquel que se quiera escapar castigo zarpado y múltiple de derechos ocurren viste o sea son así son así pero con eso nos damos una idea del tipo de persona que era en 1989 uno de estos miembros logró escapar y le contó todas las autoridades luego de esto el culto llegaría a su fin porque rock sería arrestado hiper sigilos un sigilo es un símbolo el cual se asocia algún poder o algo mágico digamos que son un sigilo es un símbolo el cual se asocia algún poder o algo mágico digamos que son hechizos donde se crean símbolos usados para atraer algo deseado por ejemplo podrías crear un sigilo para atraer riqueza y alirlo haciendo tu poder y energía se canalizarían a este símbolo dándote un poder mágico pero que hay de los hiper sigilos bueno esto es lo más complicado estos son piezas o cosas que de igual manera tienen un gran poder mágico y la diferencia es que estos son más elaborados y no son específicamente símbolos sino obras especiales por ejemplo un hiper sigilo podría ser una pintura a la cual le dedicas horas y le canalizas toda tu energía para poder conseguir algo específico al final y luego de horas o incluso días de haber pintado esta pintura tendría un gran poder para ayudarte a cumplir tus metas otro ejemplo podría ser una canción si crearas una melodía hablando de ser exitoso esta cobraría poder y poco a poco te ayudaría para cambiar tu vida para bien el punto es que un hiper sigilo es una obra muy extensa pero bien hay un ejemplo interesante de esto grant morrison fue quien creó la idea de los hiper sigilos y dice que él mismo tuvo una experiencia con una de estas obras mágicas lo que grant cuenta es que mientras escribía una serie de cómics llamada a los invisibles su vida poco a poco se fue convirtiendo en un espejo de la trama de estos personajes sin duda un fenómeno raro y de nada y ideal como siempre digo para hacer tipo una serie esa historia o sea pero no agarrar ciertas cosas del chabón como tributo pero hacer una serie que así bien hay un capítulo de black birro de las últimas temporadas que es parecido a eso que en realidad todo el producto de una computadora cuántica y la mina veía había una serie y veía la serie que pasaba todas las cosas que a ella le pasaba es loquísimo eso pero eso es algo un concepto parecido pero sería bueno ser una serie en una serie larga no y que todo realmente va escribiendo el cómic y todo le pasa de acuerdo al cómic sería épico answers o como se diría en español respuestas ocultas se refiere a un sitio de mensajes de la deep web similar a esos donde haces alguna pregunta de cualquier tema y la comunidad te responde sólo que a diferencia de estos sitios el sitio de hidden answers no tenía ningún filtro y podías hablar de lo que quisieras por más controversial que fuera había algunos temas bastante fuertes como cuál es la mejor manera de estafar a alguien cómo lavar dinero cuál es la forma más fácil de matar a alguien y bueno cosas aún más oscuras pero te puedes dar una idea durante el 2021 el sitio cayó y al investigar un poco se encontró con una publicación del dueño del sitio éste explicaba que debía parar con esto ya que quería explorar otras opciones y proyectos que le dieran algo mejor económicamente y después de esto el sitio quedó inutilizable la tribu dogon es un grupo étnico de áfrica provenientes de mali lo que los hace interesantes es que eran un pueblo aislado y prácticamente no tenían contacto con otras civilizaciones pero a pesar de esto todos parecían saber demasiado del universo y nuestra galaxia marcel gruel un antropólogo francés dedicó una gran parte de su vida a documentar la vida de la tribu dogon bien pues en 1946 al estar en una de estas expediciones marcel se acercó con los sabios de la tribu estos le dijeron que sabían de una estrella la cual era la más brillante en el cielo y que además tenía una estrella secundaria que la orbitaba en este caso parecía que los sabios de la tribu se referían a la estrella sirius y curiosamente esta estrella la cual es la más brillante del cielo también tiene una estrella secundaria conocida como sirius b y como este ejemplo hay unos cuantos más pero esta clase de cosas demostraba que los dogon en verdad sabían de lo que hablaban sólo que al ser una civilización tan aislada y al no querer involucrarse con otros pueblos hace que muchos piensen que quizás la razón de que sepan tanto del universo es porque los dogon en realidad tuvieron contacto con una civilización extraterrestre y que estos seres les enseñaron todo acerca de la galaxia pero muchos antropólogos no creen en esta teoría se dice que quizás el conocimiento de los dogon se deba que alguna expedición de otro país eventualmente llegó con la tribu y aquí les enseñaron cosas del mundo pero no se ha podido comprobar esto no hay pistas que lo sugieran así que al día de hoy nadie sabe cómo es que los dogon saben tanto sobre la galaxia fiesta bueno esa es una teoría imposible pero también puede ser que ellos mismos han estado investigando el cielo por ellos mismos no es hecho los aztecas no hacían eso también y sabían un montón de cosas una banda de cosas sobre los cosmos yo creo que que con tiempo que evidentemente tiempo tenían han tenido mucho tiempo y observación creo que logras muchas cosas chavones sacas muchas deducciones observando bien viste pero bueno qué sé yo si igual está bueno ese aura del misterio que tiene todo estas de vida japonesa bien esta entrada es un poco más delicada y youtube no me permitiría explicarla con muchos detalles pero las fiestas japonesas se refieren a ciertos eventos a principios del 2000 donde la gente de japón se metía a ciertos foros de internet para buscar un grupo de lo que hacían era formar un pacto luego verse en la vida real y bueno aquí hacían eso hay algunos artículos en internet que hablan de este fenómeno se dice que hubo alrededor de 61 casos de esto y aproximadamente 181 víctimas de estos pactos sin duda un dato perturbante ese en bien esta entrada es un poco confusa pero parece referirse a un canal extraño de youtube llamado ese en en él hay un poco más de 200 vídeos de animación con actuaciones de voz bien pues se cree que todos estos vídeos del canal cuentan una historia grande pero como son tantos vídeos y a la mayoría no se les entiende nadie ha descifrado si hay algo más aquí o no la única pista que tenemos por así decirlo es la descripción esta dice serie reality creada por sen sen novela de ciencia ficción visual esta historia es ficción total no basada en realidad hyper reality capítulo del mundo abierto gracias perdón por la falta de dibujo y habla me esfuerzo mucho dios los bendiga es súper raro de ver porque de la nada la serie de animación se detiene y si revisamos los vídeos más recientes del canal notaremos que ahora son de videojuegos así que no hay una conclusión como tal a esto pero quizás nosotros podemos decir que esto era algo así como un proyecto de arte anunaki si se echaría a por ahí no tuvo las visitas que esperaba y hizo cambiar de temática a veces puede pasar eso viste hay canales que ha ocurrido eso el escritor que ha revelado varios libros alrededor de una teoría muy interesante la teoría habla del supuesto verdadero origen de la humanidad y el resumen de esta va más o menos así en la mitología de sumeria es decir la primera civilización del planeta adoraban a de edades conocidas como los anunaki de acuerdo con secharía estos venían de un planeta muy lejano llamado nibiru y hace 450 mil años aproximadamente los anunaki vinieron a la tierra para minar oro pero mientras estaban aquí hicieron experimentos con su ADN y los cruzaron con genes del homo erectus el resultado de esto fueron los primeros humanos digamos que este es como el resumen de la teoría pero los libros van aún más allá y tocan otros temas para usarlos como evidencia de que esto podría ser verdad por ejemplo hay cosas relacionadas a la biblia a otras culturas a mitos populares o a construcciones inexplicables de nuestro mundo y bueno en el caso de los anunaki se menciona que estos escaparon de la tierra y que algún día van a regresar es una teoría muy interesante que casi nadie cree criatura de la bahía pero pero suena interesante de leerla viste simplemente como una obra de ficción y nada más y por ahí encuentras relación entre una y otra cosa y te parece muy locos qué sé yo yo lo leería como algo ficticio me llama la atención la premisa así que por eso lo leería a mí la criatura de la belleza gami se refiere a este vídeo de youtube con casi un millón de vistas llamado característica especial de las profundidades marinas cuatro recuerdos de las profundidades marinas hosugai el recuerdo de las profundidades marinas en el vídeo tenemos una exploración por debajo del mar y casi al finalizar vemos a una criatura marina desconocida podemos ver que esta cosa es muy grande tiene dos ojos que brillan e incluso vemos lo que parece ser su boca muchos han dado teorías de lo que es esta criatura por ejemplo hay un comentario que dice sí en realidad es bastante pequeño al principio parece ser grande como un truco de perspectiva pero puedes ver que no es muy grande cerca del final probablemente sea una especie conocida que se esconde bajo una copa de sedimento sus ojos son bioluminiscentes para atraer a sus presas como estas hay más teorías por ejemplo otras hablan de que esto es algo nunca antes visto y podría ser algo inexplicable pero el detalle que muchos omiten es la descripción de este vídeo esta dice lo siguiente este es el último episodio que presenta las profundidades marinas de la bahía zagami hyperdolphin de yamstec también muestra un tipo de pulpo un tipo de calamar un tipo de pez roca un tipo de pez espátula y finalmente una rana gigante en realidad es una roca grande con dos esponjas redondas adheridas las profundidades marinas de la bahía sagami son bastante divertidas hasta entonces agencia japonesa de ciencia y tecnología marinas y terrestres así que lo que muchos creían que era algo nunca antes visto en realidad es una simple roca con forma de rana pero al día de hoy muchos no lo saben claro que boludo como ignoran eso y ahí cuando escuchas eso realmente tiene toda la lógica no pasó rápido chavones pasó rápido pp no se pasó rápido porque pensé que quedaba un poquito más pero no pasó bastante rápido le pones el like muy entretenido la verdad que este vídeo me gustó mucho este iceberg me puso como loquita tal entretenido como historias del búho te digo no sé si es mejor o no o sea historias del búho para yo lo tengo allá arriba y este canal también la verdad que está épico vamos a ver este fue interesante investigar los temas para este vídeo dice al sph que que hermoso hombre amigos lo que apoya al sph de su inicio reportes aquí yo lamentablemente no estoy de sus inicios lo conocí gracias a ustedes porque ustedes me pidieron que vea este contenido y la verdad que está épico y para traerlo al canal creo que es genial amigos así que ya saben si te gustó o sea pasaste bien poder recomendarme un vídeo vídeo de al sph si es posible abajo en bandeja de comentarios porque no sabía que ver entre al canal de él y no sabía que cuál ver y leí ese título y dije loco vamos a racionar esto así que si quiere crear un vídeo particular al sph lo dejan abajo en bandeja de comentarios recordad de recomendar el vídeo ponerme like meteme el dedo que me gusta estamos viendo amigos en una próxima canción loquitas no